Flavio Caballero Flavio se interesó más en la psicología y acabó asistiendo a la universidad para comenzar esta carrera. Con el paso del tiempo, perdió el interés en sus estudios y decidió utilizar más su tiempo para convertirse en buen actor. Estudió en el Instituto de Arte Dramático Juana Sujo de Caracas, de donde han salido muchos grandes artistas, pero también siguió mejorándose al hacer estudios de actuación en el Instituto Nacional de Teatro y hasta llegó a tomar cursos en los Estados Unidos y Brasil. En el año 1982 debutó en las telenovelas producidas por Radio Caracas Televisión, actuando en La Señorita Perdomo. Esa telenovela fue la primera de las 17 en las que ha participado, entre las que destacan Leonela, La Intrusa, Mi Amada Beatriz y Mi Gorda Bella. Flavio Caballero se quedó sin trabajo con el cierre de Radio Caracas Televisión y se fue a trabajar a su país natal, Colombia, donde logró conseguir actuar en RCN Televisión y, como muchos otros artistas venezolanos, decidió irse a vivir junto a su familia a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!